De más de la dulzura de Caraz, Raúl Escudero, con mucho cariño, para ti corazón. Hola, hola, entrando a Punta Olímpico, a rumbo por Mayukai. Y ya no regreso más contigo, por no saber valorar, por no saber comprender, y ya no regreso más contigo. Hermosas canciones, con mucho respeto para ti, Eladio Barreto Campos, por su virga. Así, así vamos a gozar, es Maxi, Maxi, la dulzura de Caraz. Vamos princesa, a princesa de las paladitas, 100% bailables, y super, super elegantes, con Rexa. Qué malo eres, qué malo viste, has lastimado mis sentimientos. Ahora ya sabes, cómo yo sufro, por el engaño que me diste. Para todos los malos, corazones malos, porque hoy están bailando, y llega la bondad. Si estoy muy bien, no estoy, si tengo pena. Es porque tienes otro cariño. Esta es mi bebé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!